Hola chicos, ¿están listos para la noticia que está haciendo temblar el mundo de la moda y el K-pop? Pues agárrense bien porque lo que les voy a contar hoy es simplemente increíble. La Semana de la Moda de París, el evento más prestigioso del calendario fashionista, acaba de ser testigo de un momento que nadie olvidará pronto. ¿Y todo gracias a quién? Nada más y nada menos que Jenny de Blackpink, la idol que está redefiniendo lo que significa ser una estrella global del K-pop. Pero antes de sumergirnos en los detalles jugosos, permítanme ponerlos al día para aquellos que quizás no estén familiarizados con nuestra protagonista. Jenny Kim, conocida simplemente como Jenny, es miembro de Blackpink, posiblemente el grupo de K-pop femenino más exitoso de todos los tiempos. Y cuando digo exitoso, me quedo corto. Estas chicas han roto récords, han actuado en Coachella y han colaborado con artistas como Lady Gaga y Selena Gomez. Ahora bien, Jenny no es solo una cantante increíble. Desde su debut, se ha convertido en un ícono de la moda por derecho propio. Apodada Human Chanel por sus fans debido a su larga relación con la marca de lujo, Jenny ha estado redefiniendo los estándares de estilo en la industria del K-pop y más allá. Y chicos, lo que hizo en París esta semana es prueba de ello. Jenny apareció en el desfile de Chanel y literalmente dejó a todo el mundo con la boca abierta. ¿La razón? Un cambio de look tan dramático que incluso los paparazzi tuvieron que hacer un doble take. Nuestra chica apareció rubia. Sí, lo han oído bien. Jenny, conocida por su característico cabello negro, decidió sacudir las cosas con una peluca rubia que la hacía parecer salida de una película de Hollywood. Pero esto no fue solo un cambio de color de pelo, fue una declaración de intenciones. Jenny estaba diciendo, soy versátil, soy audaz y puedo llevar cualquier look. Ahora, hablemos de las fotos que compartió en Instagram después del evento. Chicos, estas no son sus típicas selfies de AIDL. Jenny nos regaló un verdadero editorial de moda directamente desde las calles de París. ¿Y el outfit? Simplemente asterisco chefsquis asterisco. Llevaba un conjunto que solo alguien con la confianza y el estilo de Jenny podría lucir. Un top corto que mostraba su figura tonificada. Unos pantalones ultracortos que desafiaban la gravedad. Una chaqueta de cuero que gritaba, soy una rockstar. ¿Y el toque maestro? Una corbata que le daba ese aire de chica mala pero sofisticada. Pero lo que realmente llamó la atención fueron sus piernas. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. En el mundo del K-pop existe un término específico para describir piernas como las de Jenny. Muslos de miel. Suena poético, ¿verdad? Este término se usa para describir piernas que son suaves pero tonificadas, atractivas pero no excesivamente musculosas. Y Jenny, bueno, ella es básicamente la definición viviente de este término. Ahora, podrían preguntarse, ¿por qué es tan importante todo esto? Bueno, en el mundo del K-pop, la imagen lo es todo. Las AIDLs están constantemente bajo escrutinio, cada cambio de look es analizado hasta el más mínimo detalle. Y Jenny, con su aparición en París, no solo está cambiando su imagen personal, está empujando los límites de lo que una AIDL puede ser y hacer. Y hablando de empujar límites, tenemos que hablar de lo que significa este cambio de imagen en el contexto más amplio de la carrera de Jenny. Según los rumores, la AIDL está preparando su próximo lanzamiento en solitario. Y chicos, si estas fotos son alguna indicación, parece que Jenny está lista para mostrar un lado de ella que nunca hemos visto antes. Recordemos que Jenny no es ajena a reinventarse. Su debut en solitario con solo en 2018 ya demostró que era capaz de brillar por sí misma. Pero ahora, con más experiencia y confianza, parece que está lista para llevar su carrera al siguiente nivel. Y no podemos hablar de Jenny sin mencionar su impacto en la industria de la moda. Desde que Blackpink debutó en 2016, Jenny se ha convertido en una de las embajadoras más cotizadas de las marcas de lujo. Su relación con Chanel no es solo un acuerdo comercial, es una asociación que ha ayudado a redefinir la intersección entre el K-pop y la alta moda. De hecho, su presencia en la Semana de la Moda de París es un testimonio de su influencia. No estaba allí solo como una celebridad más en la primera fila. Jenny es una fuerza en la industria de la moda por derecho propio. Sus selecciones de estilo son seguidas y copiadas por fans de todo el mundo, y cada aparición pública se convierte en un momento de moda. Pero lo que hace que Jenny sea verdaderamente especial es su capacidad para equilibrar su imagen de ahí del del K-pop con su identidad como icono de la moda. Mientras que muchas celebridades luchan por navegar entre diferentes industrias, Jenny lo hace parecer sin esfuerzo. Un día está en el escenario realizando coreografías complejas, y al siguiente está desfilando en París como si hubiera nacido para ello. Y hablemos un momento de la reacción de los fans a este nuevo look. Las redes sociales prácticamente explotaron cuando se publicaron las fotos. Los Blinks, como se conoce a los fans de Blackpink, inundaron Twitter, Instagram y TikTok con comentarios, edits y videos celebrando el nuevo look de Jenny. Aztags como Almohadilla Jenny en Chanel y Almohadilla Blonde Jenny se convirtieron rápidamente en tendencia global. Pero no son solo los fans los que están emocionados. Los medios de moda más prestigiosos han elogiado el look de Jenny, con Vogue llamándola la definición de chic parisino y ella describiéndola como una fuerza de la moda a tener en cuenta. Y cuando los expertos en moda hablan, el mundo escucha. Ahora, mirando hacia el futuro, ¿qué podemos esperar de Jenny? Si su aparición en París es alguna indicación, parece que está lista para sorprendernos aún más. Con un nuevo lanzamiento en solitario en el horizonte, es probable que veamos más transformaciones y reinvenciones de Jenny. Y honestamente, no podemos esperar. Y chicos, aquí hay algo para pensar. Jenny no es solo una idol o una icono de la moda. Ella representa una nueva generación de estrellas del K-pop que están rompiendo barreras y redefiniendo lo que significa ser una celebridad global. Ya no se trata solo de cantar y bailar, aunque Jenny es increíble en ambas cosas. Se trata de ser una artista multifacética que puede conquistar múltiples industrias. Así que, ya sea que seas un fan del K-pop, un entusiasta de la moda o simplemente alguien que aprecia ver a una artista en la cima de su juego, no puedes negar que Jenny está en una liga propia. Y con cada aparición pública, cada cambio de imagen y cada nueva aventura nos recuerda porque la llamamos la Itgill del K-pop. Y ustedes, ¿qué opinan del nuevo look de Jenny? ¿Les gusta el cabello rubio o prefieren su color natural? ¿Qué creen que nos traerá su próximo lanzamiento en solitario? Déjenme sus comentarios abajo y no olviden darle like al video y suscribirse al canal para más noticias sobre K-pop y moda. Y recuerden, como diría Jenny, solo porque soy una idol no significa que no pueda ser también un icono de la moda. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!